Sigamos viendo la política, más allá de la carta de Cristina y todo lo que ha pasado en el gobierno nacional. Hay novedades en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof viajó al sur, se encontró con Cristina Kirchner, volvió y decidió cambios en su propio gabinete. Una suerte de réplica, lo que pasó a nivel nacional, también en provincia de Buenos Aires. Ahora termino de entender, tanto en el gabinete nacional como en el gabinete de la provincia, ¿por qué esas áreas? Veamos los cambios de la provincia, pero ¿por qué esas áreas y no otras? ¿Por qué áreas que no funcionaron? Sí, está bien lo que observás. A mí me parece que más el sentido de las áreas tiene que ver con el ingreso de intendentes. Así como Cristina y Alberto Fernández incorporan a Mansur con la idea de tener gobernadores o tratar de acercar a los gobernadores al espacio, que nadie de alguna manera se vaya para otro lado. Bueno, me da la sensación que Axel Kicillof también quiere de alguna manera ordenar a los intendentes trayendo e incorporando intendentes a su gabinete. Pero, y si entiendo la pregunta de Cata, que es interesante, me parece que también tiene que ver con las propias dinámicas de a quién puedo mover y a quién no. Entonces, más allá de las áreas en concreto, ¿a quién necesito hacer ingresar y qué lugares no puedo soltar? Contemos si le pregunto a Caruso. Vamos uno por uno y lo analizamos todo. Vamos a poner el primer cambio, ahí está. Ahora, jefe de gabinete, se va Carlos Bianco, termina como jefe de asesores. Muy cercano a Kicillof, Carly Bianco. O sea, se va a la jefatura de gabinete, pero queda como jefe de asesores de Kicillof. Y seguirá manejando el Clio. Y seguirá manejando el Clio y se incorpora Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora. A ver, avancemos con los cambios de gabinete. Uno de los intendentes que cosechó la mejor elección en su distrito en la FASO del último domingo. Y uno de los referentes en el último tiempo fue el principal candidato de una fuerza, digamos, tiene un recorrido muy importante. Además, le sacó a Vidal 14 puntos de diferencia. Pero está bien lo que vos decías, Pablo, porque quiero ir hacia ahí. ¿Quién se corre? Carlos Bianco. No porque Axel Kicillof no lo quiera, ni mucho menos. Más bien todo lo contrario, sino porque es una pieza que siempre va a ir donde dice Axel Kicillof, porque prácticamente han ido, exactamente, suman a la derecha, han ido juntos a todos lados. ¿Vamos a otro cambio? Ahí va. Agustín Simone por Leonardo Nardini en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Bueno, ahí sí hay. Otro intendente, ¿no? Ahí sí es importante, hay un manejo. El ministerio que más dinero maneja, mayor presupuesto maneja en la provincia de Buenos Aires. Claramente, toda la obra pública de la provincia. Y ahí va a ir un intendente, el intendente de Malvinas Argentinas, otro de los ganadores también. Bien, suman a los intendentes, ¿no? Se va, de alguna manera, ganando músculo, como decían nuestros invitados, Axel Kicillof, sumando intendentes, tratando de, de alguna manera, sumar lealtades en todo el territorio bonaerense y que no pase lo que pasó en la elección, donde el Frente de Todos también perdió en lo que es, digamos, la madre de todas las batallas, como dicen, porque ahí siempre se decide la suerte de una elección nacional. Avanzá con las pedacas, Yumi, que quiero llegar a la pregunta de Caruso. Tranquila, tranquila, tenemos tiempo todavía. ¿Quién más se va? Se va Teresa García, ministra de Gobierno. Ingresa Cristina Álvarez Rodríguez, que ya había tenido ese cargo en tiempos de Daniel Scioli. Ahora, Teresa García no se va a ningún lado, ¿no? No. ¿Será que habla mucho de más? ¿Ese es el castigo? No sé, me pregunto. No tengo idea. Las caritas que pone Lisa. ¿Pablo? No, me parece que tiene que ver de vuelta con qué tipo de dirigente incorporás y el rol que se le da al territorio y sobre todo a la experiencia que Cristina Álvarez Rodríguez tuvo en ese mismo cargo, como vos decías, con Scioli. Bien, ahí están los cambios, pero Cata tenía una inquietud. Cata. No, a ver, hay muchas áreas que no funcionaron, pero de verdad, la educación fue un problema. Te lo dicen los mismos votantes del Frente de Todos, que las aulas cerradas en la provincia de Buenos Aires fueron un problema. Educación en la provincia de Buenos Aires no... Si querés abrimos esa discusión, para mí es una discusión... Es una discusión que no terminamos de saldar. En todo caso, tiene que ver con las restricciones en el marco de la pandemia que se decidieron y el modo que después el Ministerio puede volver a recuperar a los pibes y a las pibas que efectivamente dejaron, o que no tuvieron la contención, o que efectivamente tenés que volver a buscar. Como dijo Mayra Arena, nos dejaron sin plazos, sin un teléfono y sin datos. Está clarísimo que esto está arreglado con Cristina, hablado con Cristina y no va a haber cartas por este lado. No, está bien, pero me parece que es más amplia esa discusión y es injusto el saldo que se hace a posteriori. ¿Qué saldo? Si no hubo autocrítica del gobierno. No hubo crítica, yo no escuché autocrítica del gobierno de la provincia que es mi... Pero pará, porque vos estés enojada con eso no quiere decir que todo el mundo tiene que salir a hacer una autocrítica. No, no estoy enojada. Lo que digo es que es algo real, digamos. No coincidimos con que un millón de pibes y pibas que se quedaron afuera del sistema educativo es una tragedia. Coincidimos todos en ese diagnóstico. Sí, lo que pasa es que el análisis puesto de esa manera es que globalmente todo fue un desastre. Y lo cierto es que cayó una pandemia... No, yo no estoy diciendo eso. Lo cierto es que cayó una pandemia y que se tomaron decisiones sin manuales. Sin manuales para saber cómo resolver esa situación. Pero no hubo autocrítica después tampoco. No escuchamos de ningún funcionario ni candidato cómo van a hacer para recuperar a los pibes. Bueno chicos, la seguimos mañana. Tenemos que ir al Fuego Amigo porque se nos está yendo el programa y ustedes no van a terminar nunca. Esta discusión no van a terminar nunca. ¿Vamos al Fuego Amigo? ¿Pero no era Caruso? No, el Fuego Amigo es el Fuego Amigo del equipo, ¿no? ¡Qué fuerte! Fuego Amigo, Luis Juez. Y no está su barra brava, mirá. A ver, el Fuego Amigo es Luis Juez diciendo Mauricio Macri y se apostó en Córdoba y se equivocó. Fuegazo, fuegazo. Le va a pasar factura todo el tiempo, claramente porque apostó por Negri y Santos, que era su candidato de diputado. A ver, perdió y bueno, Luis Juez le va a seguir pegando por todos lados. Gracias Eli, gracias Caruso, la vamos a seguir Caruso. Escuchame, ¿te vas a seguir peleando con Caruso vos? Debatiendo, si somos amigos, yo lo quiero. Un equipo inteligente, salgo montando, te esperes más.